El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hizo un reconocimiento al trabajo de los profesores del país en el marco del Día del Maestro. A través de su cuenta de Twitter, arroba Arturo Saldívar L, el representante del Poder Judicial de la Federación agradeció el esfuerzo que realizan los docentes cada día en beneficio de México, en especial a los que fueron sus maestros. Gracias por ver el video.